Cordial ¡Halo, huevos! Tocarles algo allá del rumbo que hay Algo para recordar El hermoso estado de Guerrero ¡Halo, huevos! ¡Halo, huevos! ¡Halo, huevos! ¡Fa! ¡Halo, huevos! ¡Halo, huevos! ¡Halo, huevos! ¡Halo, huevos! Si yo fuera te cubo te no me coparía en el volante En tu camino tu sonido no me inclina Si yo quiero que cuando te llevo en tu cuerpo, en tu camino, quiero no me grabar Tu hijo, es tu camino, pero no me, no me quieras Ven, voy, no me, no me, no me, don't me, don't you En busca de mollita la mas bonita de China En busca de mollita la mas bonita de China Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, 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 yeah Yeah, yeah, yeah Sale puede ser que no, algo rachero dedicado a todos ustedes Sale puede ser que no